¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Comenzamos un año nuevo y con él pues mucho Free Fire, así que por eso los invito a la página Ojito Gamer. Ahí van a encontrar muchas, muchas posibilidades de conseguir diamantes gratis, también ver cómo conseguir cubos mágicos, pases élites, incubadoras y demás consejitos sobre el juego. ¡Hola, hola! ¡Hola, pecheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, pecheros, pues ha llegado lo que sería la incubadora, esta incubadora de las P90s, que la verdad que están bastante, bastante bonitas. P90 ritmo desintegrador y en este video pues vamos a ver un poquito lo que sería... Uy, cuidadito porque me meto por aquí en la tienda, damos un poquito X, devolvemos el jueguito por acá. Y por aquí tenemos lo que serían las P90 ritmo desintegrador y vamos a ver en este video lo que sería la comparación entre la P90 naranja y la P90 rojo, ¿vale? Que la verdad que no sé, el que hizo esta P90 es algo altónico porque yo de rojo no le veo nada. O sea, la veo más morada, la veo más fucsia, la veo más violeta, la veo más rosada, pero rojo no le veo nada. De pronto un pedacito acá arriba y nada más. Pero bueno, pues si Garena dice que es rojo, pues es rojo, ¿vale? No le vamos a discutir eso. Entonces vamos a ver qué tal están. Otra vez como les dije en el video donde vimos lo que sería la P90 azul y la P90 verde, si no lo han visto, pues en la descripción se los dejo para que se lo vean, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos P90 y naranja, vamos a verla un poquito. Y esta naranja también está rara, ¿vale? Se ve más roja que naranja. Pero bueno, aquí la tenemos estéticamente, como les dije también en el otro video, estéticamente es que las 4 P90 están bastante, bastante bonitas. Pero esta, pues digamos que ya por ser, digamos, como que de las más altas, pues es que estéticamente está bastante, bastante bien. Miren ahí la animación del disco, es que ya parece que se va a explotar. Tiene un ritmo brutal, ¿vale? Está que se desintegra y sí como dice ahí el nombre. Y miren aquí la moradita que tiene, está bastante bonita, que sí que sé que es roja. Pero es que yo no le veo lo rojo, la verdad, por ningún lado está bastante, bastante bien. Vamos a ver ahorita lo que serían los atributos. Tenemos por aquí que esta P90 ritmo desintegrador naranja tiene lo que sería daño por 2, ¿vale? Está bastante bonita, mirenla en la mano como se ve. La vamos a poder mostrar en el lobby, claro que sí. Y como ven ahí, pues bueno, tenemos 2 de daño más uno de los y disparo. Cargador un poquito abajo. Pero bueno, digamos que esto del cargador a veces no importa mucho, ya que simplemente vamos a necesitar, digamos, una sola ráfaga para matar o para eliminar a lo que serían nuestros enemigos dentro del juego de Free Fire, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos 2 de daño, uno de los y disparo. La verdad que está bastante, bastante buena. Esta P90 me gusta bastante. Pero cuidadito con lo que tiene la P90 rojo porque tiene 1 de daño, pero tiene 2 de penetración de armadura. Todos conocemos la penetración de armadura que es bastante, bastante poderosa. La vimos en lo que sería la N94 de la casa de papel. Está muy buena esa arma. Y es que cualquier arma que tenga penetración de armadura sabemos que rompe bastante, bastante el chaleco, ¿vale? Y cuando no somos muy buenos, digamos, levantando, mira, un arma con penetración de armadura nos sirve bastante. Ahora imagínense, esta arma, digamos, teniendo lo que sería el Bushido de Ayato, pues nos ayuda bastante. Ya que él también tiene penetración de armadura cuando tiene la sangre, pues ya muy baja, ¿vale? Entonces, la verdad que es un arma que está bastante, bastante buena. Penetración de armadura, más daño. Pero la velocidad de recarga es un poquito más lenta, ¿vale? Ya que tiene un poquito más de balas que lo que sería la P90 naranja. Ustedes me dejan en los comentarios para ustedes cuál es mejor entre la P90 naranja y la P90 rojo, ¿vale? Ustedes me dejan en los comentarios. También quiero leerlos, quiero ver sus opiniones y demás. Y para ustedes, ¿cuál sería la mejor? Pero para mí, y la verdad que se la recomiendo bastante, está mejor, mucho, mucho, mucho mejor. Esta P90 ritmo de desintegrador naranja, la verdad que está bastante bonita. Digamos que estéticamente no vamos a hablar porque las dos están bastante bien. Incluso me gusta más la rojo por ser así moradita, violeta, rosadita. O sea, rojo no tiene nada. Me gusta mucho más de este color. Pero es que los atributos que digamos que más nos van a convenir son este. ¿Por qué? Porque tiene dos de año, uno de velocidad disparó. Y una levanta de mira con esta P90 que es muy liviana para levantar mira y para pegar cabeceros. Ya que su dispersión de bala no es tan alta. Me gusta bastante porque tiene una precisión muy, muy buena. Y porque la verdad que hace bastante, bastante daño. Más esos dos de año de los disparo, está muy buena. Y lo bueno es que la vamos a poder utilizar en duelo de escuadras. Clasificatoria y clásico porque la podemos comprar. Y a ver si con esto le vamos a parar. Vamos a parar a esos de la doble vector en los PvP. Y también en lo que sería pues las rankeadas, ¿no? Ya digamos que para gustos colores pues también se pueden llevar lo que sería la P90. Dos de año y penetración de armadura. Es que en estas dos la verdad que está bastante difícil. Las dos cuestan lo mismo. Siete piedras evolutivas, tres pergaminos. Así que podemos elegir cualquiera de las dos. Ya que tienen un precio igualado, ¿vale? No es como en otras encuadras que una salen cinco piedras y otra en siete. Entonces uno ya como que no mira tanto atributos sino que miras precios. Aquí pues están al mismo precio. Así que la verdad que bueno, igual. Están las dos muy parejas, muy buenas. Pero les recomiendo la P90 naranja. Está muy buena. Dos de año, velocidad de disparo y cargador abajo. Y en este video sí la verdad que no les recomiendo. O sea, así ustedes tengan la P90 Casanova. La verdad que la naranja sí está muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? Esta tiene dos de velocidad de disparo. Pero es que la naranja con esos dos de daño más uno de velocidad de disparo. Está bastante, bastante buena, ¿vale? Así que la verdad que recomiendo muchísimo lo que sería la naranja entre la azul y la verde. Sí, pues si tienen la Casanova, pues como que ninguna, ¿vale? Entonces bueno, los leo ahí en los comentarios. Espero les haya gustado el videito. Sobre todo pues ahí no sé que les haya despejado duditas. Y además compartan el video con todos sus amigos, con el grupo, el clan y demás de sus clanes. Para que ustedes pues ahí tomen una decisión acertada. Y ya saben, dejen su like y su comentario para dejarles el corazoncito que ya no les dio. Nos vemos hasta la próxima y chao, chao.